¡Felicitaciones! Felicitaciones, punteros. Un partido cerrado. ¿Cuánto crédito le da a los suplentes que ingresan? El partido fue apretado, cerrado, es cierto. Nos costó generar peligro en el primer tiempo. En el segundo tiempo cambió. Hicimos lo suficiente como para merecer el triunfo. Los ingresos de Hélder Costa y Alyoski fueron positivos. Y si bien fue un partido muy cerrado, el predominio estuvo de nuestro, lo tuvimos nosotros. Pero ellos tienen jugadores desequilibrantes que pueden resolver, crear peligro, aunque no dominen el partido. ¿Qué piensas en el punto de vista defensivo de que fue un partido cerrado para el final poder tener una oportunidad de ganar? Sí, defendimos bien. Las acciones de peligro de ellos tuvieron que ver con dos pelotas detenidas. Y alguna llegada más. Por otro camino, digamos. Pero defensivamente, en un partido muy exigente, haber mantenido el cero da seguridad. Nosotros pudimos mantener el objetivo sin el objetivo. Y defensivamente, hemos logrado con confianza. ¿Qué piensas de tu lado, que podías ganar un gol como ese, tan tarde en el juego, de la defensa a atacar? ¿Qué piensas del tipo de gol que fue, de la capacidad del equipo que estuvo de hacer un gol, cuando pasamos rápidamente de defensa a ataque y cerramos el partido? Bueno, participaron tres jugadores dinámicos. Alioski, Hélder Costa y Harrison. Son jugadores que tienen la capacidad de sorprender y pudieron hacerlo en el cierre del partido, en la jugada del gol. Lo que hicimos en la última oportunidad cuando ganamos. ¿Taylor Roberts? ¿Saben algo de su enfermedad en este momento? ¿Sabes algo de Tyler? ¿Has visto de Tyler? Tuvo una molestia muscular. He felt something in some muscle. Según nos dijo, quería continuar en el partido. Quieres continuar en el partido. Pero nos pareció que era riesgoso y preferimos sustituirlo. Pero pensamos que eso era un poco riesgoso. Y preferimos sustituirlo. Gracias. Gracias. Marcelo, ¿cómo instilas paciencia en tu equipo? ¿Qué piensas de la frustración cuando no podía desequilibrar el partido, mantener la paciencia y mantener la idea? Este... Es una señal de madurez y de experiencia del equipo. Los jugadores que manejan la pelota, White, Cooper, Phillips y Pablo, que en el eje central del campo son los que manejan la pelota. Tienen claro los recorridos convenientes para intentar atacar. Y entonces eso hace que no se pierdan el estilo o la forma. Pablo es un jugador que pierde muy poco la pelota. Pablo es un jugador que pierde muy poco la pelota. Pablo es un jugador que no pierde mucho la pelota. Es un jugador que no se pierde muy poco la pelota. ¿Qué puede decir de la capacidad física de estos jugadores que con dos partidos en tres días mantuvieron la intensidad y siguieron buscando el partido? Bueno, en el segundo tiempo nosotros pudimos mantener el ritmo del partido y logramos establecer diferencias en ese sentido. El área de salud y de preparación física del equipo produce resultados muy buenos y el esfuerzo de los jugadores es notable, ¿no? Los jugadores hacen un gran esfuerzo para mantener la intensidad en el partido y mantener la intensidad en el partido. No, y los jugadores hacen un esfuerzo muy grande. Y también los jugadores hacen un gran esfuerzo para mantener la intensidad en el partido. La capacidad física de los jugadores es para resaltar. Es algo que tenemos que agradecerles a los jugadores. Y la preparación, quienes lo preparan físicamente y quienes cuidan su salud ayudan para que se produzcan buenos rendimientos. Y ayudan a lograr una buena performance. ¿Esta victoria es dulce porque nos pone primero en la tabla? Por supuesto que es mejor estar primero que en cualquier otra posición. Pero también es cierto que hoy no significa demasiado. El mes de mayo es realmente determinante. Lo que sucede en mayo es lo determinante. Lo más importante es lo que pasa en mayo. ¿Se lo vio en el partido el sábado de hoy a White transportar la pelota y atacar? ¿Eso es algo que se le pide al jugador o usted al jugador le da libertad para que él pase? Cada vez que la salida es un recurso más para vincular la defensa con el ataque. Phillips compensa la subida de White. Cuando es una cosa que sucede espontáneamente por la capacidad que tiene White. Pero es algo que sucede naturalmente para las habilidades de White.